Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es las razones por las cuales las personas consultan a terapia. Bien, es decir, ¿de qué se ocupa la psicoterapia? Si ustedes están pensando en empezar o en comenzar una psicoterapia, o por lo menos en hacer una consulta, y tienen dudas, quizás este video les aclare un poquito. ¿De qué se ocupa la psicoterapia? La psicoterapia se ocupa de muchas cosas, pero principalmente podemos englobarlo en tres grandes categorías. Obviamente son categorías, como diría Weber, tipos ideales. No es que haya una diferenciación tan clara entre estas, pero para que nos entendamos de manera esquemática, vamos a mencionar estas tres posibilidades de consulta. Las personas cuando inician un tratamiento psicoterapeuta, psicoterapéutico, consultan por tres razones principales. La primera de ellas es trastornos mentales, bien, lo que comúnmente se le dice maldicho enfermedades mentales. Está maldicho hablar de enfermedades mentales, pero no importa, para que nos entendamos así a muy grosso modo. ¿Qué incluyen los trastornos? No solo trastornos mentales, también trastornos de personalidad. Es importante. La gran diferencia para que nos entendamos es la siguiente. El trastorno mental es la persona hasta cierto momento de su vida estaba bien y actuaba de una forma. A partir de cierto momento de su vida tiene ciertos impedimentos para poder realizar las cosas y se encuentra con un sufrimiento relativamente significativo. Por dar un ejemplo, una persona con depresión no tuvo siempre depresión. Sin embargo, en cierto momento de su vida, a partir de un hecho puntual o no, surge que la persona no puede salir, pongámosle, de su casa. Y esto le produce un malestar significativo. Es decir, está angustiada, está triste, etc. Ahora, estos serían trastornos mentales. Implican un tipo de psicoterapia generalmente específica. Ya se sabe más o menos la cantidad de sesiones en las cuales se va a trabajar, se hacen diagnósticos, etc. Bueno, lo importante acá es entender lo siguiente. Que a partir de la intervención del terapeuta, muchas veces, salvo los casos de que sean alguna cuestión más crónica, se puede remitir. Es decir, se puede recuperar bastante del estado anterior, previo al trastorno. Después, otra gran categoría son los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad es más bien casi un rasgo de carácter. Es un rasgo de carácter que le produce sufrimiento a la persona. Digo, no es un trastorno mental porque la persona siempre fue de esa forma. Tiene mucho que ver con cuestiones de cómo fue educada una persona, qué tipo de familia tuvo, etc. Tiene más que ver con la constitución de la personalidad. Bueno, entonces tenemos una primer categoría de psicoterapia, que es la psicoterapia clínica, que se ocupa principalmente de trastornos mentales y trastornos de personalidad. Después aparece otro gran motivo de consulta que aparece en los consultorios, que es el siguiente. Son las crisis vitales. Las crisis vitales se caracterizan, a diferencia de los trastornos mentales, que hay gente que puede pasar toda la vida sin tener un trastorno mental. Las crisis vitales son momentos que tienen que ver con momentos evolutivos. Son cosas que las van a atravesar casi todas las personas en algún momento. Algunos atraviesan un tipo de crisis vital, otros atraviesan otro tipo de crisis vital, pero la gran mayoría atraviesan algún momento de su vida alguna. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Todos vamos a atravesar en algún momento la muerte de un ser querido. Por ejemplo, una enfermedad. Todos en algún momento nos vamos a enfermar. Por ejemplo, pueden ser incluso crisis vitales positivas. Un ascenso. Pasar de ser estudiante a ser profesional o a tener que trabajar. Es decir, son situaciones donde los recursos que tenemos no nos alcanza para afrontar. Hay un cambio en nuestra vida y tenemos que readaptar todos nuestros recursos para poder adaptarnos a esta nueva situación. Esto, por supuesto, produce un sufrimiento esperable. Y acá la psicoterapia, ¿qué hace? Lo que hace es acompañar, darle herramientas a la persona. Y esto es importante. Muchos de los trastornos mentales comienzan como crisis vitales. Quiere decir que es importante. Muchas veces si uno ve que un duelo todos te dicen que es normal y que va a pasar, es verdad. Pero también es importante. Si uno ve que está pasando el tiempo y uno se sigue sintiendo mal o se siente muy mal o nota algo raro o quiere hacer una consulta, hacerla. O quizás uno tuvo una depresión en algún momento y está teniendo en este momento actual una circunstancia de un duelo y le está generando mucho sufrimiento. Y bueno, estaría bueno que consulte. Sobre todo para que no vire a un trastorno mental. Para que vuelva a caer en una depresión. Es decir, tratar de que la persona esté lo menos vulnerable posible se va a tratar en la psicoterapia. Bueno, otro gran ítem que la gente consulta, podríamos decir, englobarlo, es el terreno del desarrollo personal. El desarrollo personal es un terreno donde básicamente no hay tiempos pautados, no hay un tiempo fijo, no se trabaja en niveles, digamos, no es importante tanto la eficacia porque no estamos hablando de un tratamiento. Pero ¿por qué consulta la persona que consulta por desarrollo personal? ¿O en esta categoría qué es lo que consulta la gente dentro de esta categoría? Bueno, cuando se habla de desarrollo personal, lo que se está hablando es de personas. Podríamos situar a dos tip corrientes de psicoterapia, que son las corrientes más de... Como las que utilizaban Carl Roger o la psicología positiva de Martin Seligman. Que ya le vamos a dedicar un video adeudado a esta psicología tan interesante. Bueno, pero son personas que consultan y no tienen ninguna patología, no tienen ninguna crisis vital, no tienen ningún problema básicamente, lo que quieren es crecer y desarrollar su máximo potencial humano. ¿Qué quiero decir con esto? Quieren mejorar como personas o quieren encontrar el sentido de su vida. ¿Para qué están? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su meta principal en su vida? Esto es importante. Son personas que quizás tienen dudas existenciales, quieren encontrar el para qué de su vida. O tienen toda su vida bien pero sienten que su trabajo no los llena. O sienten que quieren conocer más sobre su historia o demás cosas. O quieren desarrollar habilidades sociales, no porque no las tengan, sino porque las pueden mejorar. Es decir, se habla de un terreno donde ya no hay un déficit. No es que la persona quiere hacer algo y no puede. No es que hablamos de que la persona está padeciendo por lo que le ocurre como en una crisis vital. Sino que hablamos de un terreno en el cual simplemente la persona quiere mejorar. Bien, se busca ya no trabajar sobre lo deficitario, sino el trabajo tiene mucho que ver con las competencias, con aquella parte sana de la personalidad, optimizarla, mejorarla. Y este sería el tercer terreno. Entonces, a modo de repaso, diríamos que tenemos tres grandes motivos de consulta. O tres grandes motivos por los cuales nos puede ser útil un psicoterapeuta. El primero es los trastornos mentales, que es el que más se ocupó de la psicología en general. Trastornos mentales y trastornos de personalidad. El segundo es crisis vitales. Situaciones que por cuestiones evolutivas vamos a atravesar todas las personas. A veces también puede ser por cuestiones azarosas. Por situaciones del azar que nos hacen atravesar crisis determinadas. Como por ejemplo, un desempleo. Y el tercero es el desarrollo personal. Desarrollo personal, ahí está enfocado. Desarrollo personal que tiene que ver, dijimos, con aquellas personas que no tienen ningún problema puntual. Pero quieren mejorar, explotar sus potencialidades. Explotar el lado sano, mejorar el lado sano. Aunque no tengan problemas puntuales. Son personas que quizás tienen dudas existenciales. Son personas que quieren conocer sobre su historia. Son personas que quieren mejorar incluso quizás sus habilidades sociales. Sus habilidades de comunicación. Quieren saber el para qué de su vida. Quieren encontrar algo que los llene más. Quieren mejorar en línea general. Como personas y seres humanos. Así que estos son los tres grandes terrenos. Estos tres grandes terrenos, obviamente, es una división arbitraria. Hay personas con trastornos mentales que quieren también mejorar cosas de desarrollo personal. Hay personas que están atravesando crisis, trastornos mentales. Y se trabaja el desarrollo personal para que no tengan tanta vulnerabilidad en el futuro. Hay personas que están en una crisis vital y han tenido trastornos mentales. Y por lo tanto, se trabaja mucho la vulnerabilidad. Y se trabaja mucho tratando de evitar que se vire un trastorno mental. Es decir, son categorías, digamos, ideales. Como para que nosotros nos entendamos. Pero no son tan diferenciadas. Bueno, no quiero extender demasiado el video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos en un próximo video.